El expresidente de YPFB, Guillermo Achá, ha sido detenido y esto para algunas de las autoridades es una muestra de que se busca transparentar la gestión y evitar todo acto de corrupción. Esto es un proceso de investigación y ya tiene que continuar esa etapa. El expresidente Achá ha sido remitido a las celdas judiciales. Esto una vez más demuestra que el gobierno del presidente Morales es un gobierno de transparencia, es un gobierno que no socapa absolutamente ningún tipo de corrupción. Tras la aprehensión del expresidente de YPFB, Guillermo Achá, el partido oficialista sostiene que esta es la muestra clara de que no existirá encubrimiento de ninguna autoridad que incurra en hechos de corrupción. Recordemos que el expresidente de la estatal está acusado por los delitos de conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias. La fiscalía pide la detención preventiva de Achá. Y en esa dinámica cualquier ejercicio en el marco de la fiscalización de la oposición y del propio oficialismo que vaya a investigar cualquier hecho irregular no se va a socavar nunca cualquier hecho irregular. Y bueno, todo lo que se tenga que investigar, así sea de, no nos olvidemos que la ley Marcelo Quiroga-Santagruz justamente prevé inclusive temas de manera retroactiva. Por tanto, todos los bolivianos asambleístas obviamente con mayor obligación estamos obligados a denunciar estas irregularidades. Por tanto, si corresponde hacer la investigación tendrá que hacérsela. Por su parte, el senador de Unidad Demócrata, Óscar Ortiz, sostiene que el fiscal general debe investigar los otros contratos de la empresa estatal. El caso Taladro tiene que procesarse, identificarse las responsabilidades y sancionarse. Pero tenemos que ir más allá. No basta solo con una simple revisión de los contratos por parte de la misma YPFB. Sin duda molesta los hechos de corrupción en entidades en las cuales muchos bolivianos y bolivianas tenemos mucha esperanza. Pero hechos de corrupción tan grandes como esto, tiene que ser sancionado.